... Entramos en territorio de pase ya, señor Luis Majul, ¿cómo le va? Bueno, 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 qué viernes tenemos, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Tormenta de Santa Rosa. Tormenta de Santa Rosa. Exacto, exacto. Y en las próximas horas al expresidente Alberto Fernández... ...también se le viene... ...se le viene la noche. ¿Le llueve el tejado? ¿Le entra el agua en la casa? ¿Tiene filtraciones por la chapa? ¿Qué pasa? ¿Las tejas? Y sí. Se le inunda el balcón, porque ya está. Se le vino la noche hace rato. Va a estar peor. Datos. En las próximas horas van a ser presentados... ...algunos ya tienen fecha de declaración... ...siete testigos. ¿Parte de la querella? Sí, por parte de Fabiola. Siete testigos. Vamos de nuevo. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Siete testigos. Algunos los vamos a poder identificar. Y a otros no. ¿Quiénes van a declarar en las próximas horas? Cuando digo horas, pueden ser días. Depende de... Sí, sí. ...de algunas situaciones técnicas y procesales. El jueves fuerte, ¿no? El jueves fuerte... Muy fuerte. ...va a declarar la... Esteticista y el médico el jueves. Esteticista y el médico. Sí. Cuyo nombre es... Recuerdenme... El médico Federico Saavedra. El médico, sí. La esteticista... Quiroga. ...Florencia Aguirre. Aguirre. Yo quiero decir algo sobre la esteticista. Están presionándola mucho de parte de gente que mandaría a Alberto Fernández. Que no la molesten más. Que no la molesten más. Que así como los abogados de Alberto Fernández presentan a sus testigos como protegidos... Después vamos a discutir sobre eso porque no son testigos protegidos. Y capaz que no son testigos tampoco. No, no. Ni siquiera son testigos protegidos. Después averigüé técnicamente. Apasionante para charlar. Que no molesten a Florencia Aguirre. Pero van a declarar entre los siete. Empezamos a definirlos, queridos colegas, compañeros. Aprovecho para hacer un paneo de la mesa, por favor. Pola Oloxiarac. Damián Dipache. Florencia Arieto, que ya llega. Silvina Martínez, ¿cómo estás? Primero la mamá. La mamá de Fabiola Yanis. ¿Cuándo va a consumarse la declaración? Cuando termine en el proceso. Para que engancha con la idea de la extracción del teléfono. ¿Están los dos trámites juntos? Para hacer todo junto. ¿Y por qué? Para sacar los WhatsApp y para que declare la señora Verdugo. Entiendo que ahora debe ser el mismo exhorto, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. Para ahorrarse el trámite. Pero para que salga el exhorto que va a salir en las próximas horas, tienen que dar vista a los peritos para ver cómo va a ser la operación de la extracción. ¿Me siguen? Sí, recordamos que en España la señora Verdugo, ¿no? Exactamente. Que la mamá de Fabiola. Sí. ¿Y qué van a contar los testigos de Fabiola? No voy a identificar ni a los testigos. Bueno, vamos a ver si podemos entenderlo bien. Una importante testigo de Fabiola, que estaba todo el tiempo con ella, va a decir, contra lo que dice, ¿cómo se dice, Silvina? Contrario censu. Contrario censu. Contra diciendo. Contra lo que dice la supuesta testigo protegida, que ya sabemos todos. Teresa. ¿Quién es? Sí, Teresa. A Fabiola Yáñez jamás se le cayó Francisquito. ¿Y cómo lo sabe ese testigo protegido? Porque la única vez en que se cayó Francisquito, y efectivamente se cayó, era muy chiquito, se cayó desde la cama, que estaba a una altura mínima de una alfombra bastante mullida. Y según ese testigo, se le cayó a la testigo protegida, no a Fabiola Yáñez. ¿Y por qué se le cayó? Recordemos que era la ama de llaves. Sí. Teresa era la ama de llaves y empleada de Alberto Fernández. ¿Y por qué se le habría caído? Porque tenía un problema en la mano. Bueno, bueno, la única caída que existió, acá está, fue de su propia cama, sobre una alfombra mullida, y se le cayó a la testigo A. Menos mal que el abecedero tiene un montón de letras, ¿no? Porque si no, no, terminamos a la A, hoy se presentó la G. Bueno, ayer Nico Pisis junto con Marina Calabroga. Bueno, es decir, testigo G. Tenemos A y G, ¿no? Hasta ahora. ¿Y qué va a declarar? Una testigo que estuvo en el momento en que Francisquito se cayó. Primero, aclaro, para que nadie se... No le pasó nada, ¿eh? No fue una caída grave, no tuvo ni siquiera un golpe, no le pasó absolutamente nada. Lo ponemos, por favor. El textual. ¿Sí? Lo ponemos ahora. La testigo tenía miedo de levantar a Francisquito porque tiene un problema... Ahí está, perdón, me lo dijeron exactamente. En el túnel Carpeano. En la mano. Yo me empecé a preguntar, ¿viste? Yo no... No son médicos, Luisito, ¿no? No, 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 no. No, pero parece que las personas que tienen problemas en el túnel Carpeano no pueden aguantar mucho peso en las manos, ¿no? Y creo que están en tratamiento. Bueno, esa testigo va a contar exactamente eso. Una de las siete testigos que va a presentar Fabiola. La mamá va a declarar la hermana de Fabiola, que se llama Macarena. Tiene dos hermanas, tengo entendido, ¿no, Luis? Tiene dos hermanas, Macarena es la mayor. Fíjate que en la foto de la asunción de Alberto Fernández, que está con Fabiola, por supuesto, hay una mujer joven, esa entiendo que es Macarena, es la hermana mayor de Fabiola. La que le sigue en edad, en realidad. Fabiola es mayor de ella. Va a declarar, y van a declarar tres personas más que me pidieron que no las mencione ni las identifique porque quieren resguardar su identidad, su seguridad y su tranquilidad. Pero Camila tiene más información con respecto a por qué se le viene la noche al expresidente Alberto Fernández. Contanos, Camila. Bueno, Luis, porque va a empezar ahora, esta semana vimos una suerte de contraataque por parte del expresidente que aportó a esos testigos. Ahora vendrán los testigos que aporte Fabiola, ¿no? Todo esto está viniendo claramente a cuenta gotas, pero empiezan a verse, que empezarán a declarar las personas que fueron testigos presuntamente oculares de los hechos. Cuando ya encontremos, digamos, hechos puntuales en donde hubo testigos que pueden relatar la situación, eso puede empeorar, obviamente, las circunstancias de Alberto Fernández en esta causa. Por ahora no ha habido un testigo ocular. Por ahora lo que ha habido es un testigo, Daniel Rodríguez, que dijo que vio un empeoramiento de Fabiola Yañez en su ánimo, y obviamente los chats de María Cantero. Esto te diría que son las dos cosas más importantes que se han presentado hasta el momento. Sí, igual tiene menos contraataque Alberto Fernández que el estudiante de los 90. Porque de contraataque, la verdad, el estudiante no le fue bien en los 90. Porque te digo, la verdad, lo único que hizo es ensuciarse a Alberto Fernández. Sí, habría que ver cuál es la segunda etapa de la contraataque, porque esta es una causa, Esteban, nosotros lo hablamos, que si empiezan a meter nubilidades y chicanas, se tiene que contestar después, ¿viste? Pero igual es muy interesante porque Alberto precisamente es profesor de Derecho, Así que este caso, bueno, lo fue todo este tiempo, tiene décadas de ser profesor de Derecho, o sea que es un movimiento en el que Alberto se va a lucir con todos sus conocimientos. Lo estaría disimulando muy bien hasta ahora. Bueno, pero ya la idea de patologizar a la víctima, digamos, de como organizar toda su estrategia en torno a eso, también te hace pensar, pero ¿cuál es la idea? ¿Es un atenuante el hecho que, por ejemplo, ella bebiera? ¿O por el contrario, es algo como que te marca en qué condición está ella, digamos, y cuál es como el contexto de la violencia de género? Ni la fiscalía, aunque no hablo con gente de la oficina de violencia de género, ni de la oficina de víctimas, ¿no? Sí, de víctimas, sí. Al contrario, no lo considera. Lo considera un agravante por el poco cuidado que habría tenido el expresidente Alberto Fernández de su propia pareja, ¿no? Mirá, Luis, acá está la doctora Arieta, que es senadora y abogada también. Si vos en la provincia de Buenos Aires, en un caso de esta naturaleza, presentás como testigo un escrito, ¿sí?, o refrendado por un escribano, el fiscal lo agarra y hace un asado. ¿Qué significa? ¿Eh? Bueno, por eso es nulo. Y no es nulo, es absolutamente nulo. Es nulo, tiene que traer el testigo, porque si uno inventa el testigo y come un escribano. O sea, pero y esto yo creo que... ¿Eso es lo que presentó Alberto? Está guionado por Alberto Fernández esto. Yo creo que la doctora Carreira, que hasta Mauricio de Alessandro, ayer la consideró una buena abogada. Yo creo que no lo debe estar aconsejando de esta manera. Muchas de las cosas que ha escrito Alberto Fernández, porque la doctora Carreira se opuso, y dijo, che, esto no te conviene. No obstante ello, él avanzó. Como por ejemplo la denuncia que hizo para que no se den a conocer las imágenes, ¿te acordás? Sí, sí. Del primer teléfono celular. No le fue muy bien. Y además él se ubicó en el lugar de los hechos en el mismo momento. Pero le hago una pregunta. El testigo que presenta a través de escribano, ¿fue recepcionado por la fiscalía y no declaró la inmunidad? No, le pusieron la caja fuerte. Sí, la pregunta, es una buena pregunta para dar esta respuesta, porque todos estamos confundidos. No son testigos protegidos. Claro. Ojo, Silvina Martínez. No son nada. No, no, no. Identidad reservada es una cosa, protegidos. Pero, no, no, pero la reserva de identidad la declara un juez. Claro, no son nada. Solo la competidad de la causa. Bueno, ¿sabés lo que va a decir el fiscal? Va a decir, ¿hasta cuándo quiere reserva de identidad? Porque yo no conozco las declaraciones. No pudo haber los sobres. Usted, a ver, Alberto Fernández y su abogada pidieron que no se abran los sobres. Y, sin embargo, alguien filtró la... El fiscal no abrió los sobres y alguien filtró la declaración. Lo que pasa es que no se jugó Susana Jiménez, ¿no? Que no se puede abrir o no el sobre. No eran hermanos. Están empiojando la causa. Están empiojando la causa. Perdón, ¿quién pudo filtrar el testimonio de la supuesta testigo de identidad protegida? El testigo AF. Bueno. Alberto Fernández. Ok, ¿estamos de acuerdo, no, Silvina? Sí, obvio. Pero, además, no existe la identidad protegida en estos testigos. No es que hay identidad protegida. Porque vos lo tenés que pedir ante el juez y el juez te lo tiene que dar. En todo caso, todavía ni siquiera están incorporados como prueba. Ni siquiera son testigos todavía. Exacto. Es algo que aportó y, bueno, claro. La semana que viene van a abrir esos sobres porque hay un límite de tiempo y se va a conocer, espero que se conozca, o si no lo incorporan a la causa, no se conocerá nunca quiénes serán, aunque muchos saben quiénes. Pero, ¿qué tenías, Camila, dale? No, que es claramente un arma de doble filo lo que ha presentado Alberto Fernández de todas estas historias clínicas del Fabiola Yáñez. Porque todo esto le puede representar eventualmente un agravante, que igual ya lo tiene por otros motivos, pero de haber, por ejemplo, golpeado a una persona que estaba con algún tipo de desequilibrio emocional o mental, que es lo que él quiere demostrar con estas pruebas que aporta, ¿no? Que Fabiola tiene algún tipo de situación de salud mental que le provocaría haber hecho esta denuncia. También es ilegal eso, lo de las fichas que presentó, también es ilegal, porque la historia clínica, y hay un montón de abogados muy buenos, la tiene que pedir la justicia, las historias clínicas son documentos, pero no son públicos, no que yo voy al hospital, a lo también, y cualquiera, hola, buena cumpleaña, ¿me dan la historia clínica de Camila de Olaquian? Sí, sí, un minuto, ahí se la doy, trebu, no, no funciona. Se va a armar un lío. Esto dice un pedido de la justicia, además una historia clínica de otras personas. Con los datos clínicos de Inesco, acuérdense, la semana que viene se va a armar un lío, pero un lío, acuérdense lo que les digo, porque... Es una irregularidad eso, Luis Alberto Fernández, no tenga ningún tipo de duda, Luis. Bueno, esas fichas que mostró. Es la primera vez que Comodoro Pi trata un caso de violencia de género, también, o sea, Comodoro Pi está acostumbrado a tratar cosas de corrupción, es una anomalía este caso. Bueno, pero ahora yo, bueno, primero les quiero contar, acabo de hacerle una entrevista al presidente Javier Milei, que va a ser emitida el domingo. Ni siquiera voy a hablar de las características de la entrevista porque... Sí puedo decir que es distinta. No miento si hablo de la palabra tensión o la palabra incomodidad. Y no está mal. Creo que es lo que debemos hacer los periodistas. Entonces, el domingo van a ver una entrevista con todos los temas, todos los temas, por lo menos los que sucedieron hasta acá. Larga. Pero nosotros creímos necesario, ni siquiera alcanzamos a editarla ya, o sea que no están los textuales, pero nosotros consideramos necesario, por la enorme actualidad que tiene el tema de Alberto Fernández, poner los siguientes textuales. Porque algo había dicho, pero yo creo que en estos términos yo por lo menos no se lo escuché. Empezamos a poner los textuales, por favor, Larisa. Cuando le preguntamos por el caso de violencia de género, el presidente nos dijo, hace minutos, me parece aberrante, propio de los K. Ahora, y esto lo dijo también, y después lo desarrolla muy bien, esto arrancó con una denuncia de capital humano. ¿Podemos recordar el contexto de esto, Pablo? Esteban. Osvaldo Giordano, quien era en ese momento titular de la ANSES y ministro y funcionario de Sandra Petovelo, hace una denuncia en la causa de seguros con los seguros vinculados en la ANSES. Sandra Petovelo, su abogado, también firma esta denuncia, en virtud de eso se secuestran teléfonos celulares, se secuestra el teléfono de la secretaria Alberto Fernández y surgen los hechos de violencia. En realidad, lo que hace primigeniamente Osvaldo Giordano es romper con el estatus quo de, digamos, lo que había generado el autoseguro que se generaba a través de la dependencia pública. Y mandó a hacer un cálculo y dijo, ¿por qué? No le dan los números. Esto no me dan los números. A partir de ahí, junto con una investigación de Ricardo Roa, que aparece casi en simultáneo, comienza a cobrar volumen, luego se sumaron nuestros colegas aquí en la Nación, se comienza a cobrar volumen el tema de la causa de los seguros. Cuando abran el teléfono de María Cantero, surgen las imágenes de violencia. A partir de ahí vienen las imputaciones, la acción del juez, el periodo de allanamiento y de secuestro de celulares, y aparece ahí el secuestro del celular de María Cantero, la secretaria Alberto Fernández. Lo habíamos hablado con Silvina, esto. Hoy, a esta altura, la Fiscalía considera como uno de los datos determinantes y más importantes de la causa de que se abrió el testimonio o la presentación, la declaración de María Cantero. Sí, claro. ¿No, Silvina? ¿Por qué? Sí, obvio. Bueno, porque en realidad ella está confirmando lo que sucedió, ese intercambio entre los teléfonos y que ella evidentemente recibió las fotos de Fabiola golpeada y que estaba al tanto de toda esa situación. Por eso es muy importante esto. Y además porque declara independientemente de su imputación en la causa segura. Vos sabés que yo estaba analizando hoy el decreto de designación de María Cantero en su cargo. Alberto le crea un cargo a medida a María Cantero como su secretaria. La nombra como secretaria ejecutiva en un cargo que no existía en ese momento. Primero era secretaria adjunta y después secretaria ejecutiva. Digo, eso también le da un rol diferente cuando María Cantero llamaba en las causas de seguros pidiendo por los seguros de su marido. Claro, y cuando uno revisa la declaración de María Cantero, corregime Esteban o Pablo, María Cantero no solamente dice, che, esto es verdad, sino dice, y bueno, le faltaba decir, yo no estuve ahí, pero esto sucedió. Sí, dio fe que eso había sucedido y dijo también que ella no estaba ahí porque su ámbito de trabajo era la Casa Rosada y no la residencia presidencial de Olivos. Lo cual también es un dato cierto. María Cantero, Camila de Olavgían lo sabe muy bien. María Cantero terminó muy peleada con Alberto Fernández a raíz de toda esta situación. Que lo cuenta ella, pero Camila habla con María Cantero, habla con Alberto Fernández, ¿no? ¿Correcto? Sí. Y está en los chats, en todos los chats del trígono celular, está Camila. ¿Sí? Le trata muy mal incluso. Sí. No, entre Héctor Martínez Osay y María Cantero. Claro. Sí, pero además de llevarse muy mal. María Cantero dice, no sé, con Florencia lo hablamos, bueno, en algún momento. María Cantero dice, che, esto sucedió, ¿no? Que se inventó, que... Entonces, casi no hay nada más que probar, ¿no, Florencia? O sea, ¿cómo hacés para no pensar o deducir que eso es un golpe, Florencia? No, no, pero aparte, primero que canteron la testimonial de lo que trascendió, por lo menos, confirmó efectivamente que esos chats existieron, que ella le mandó eso. Después a los golpes de ella, que en un principio se estaba pintada, después sale un video que se está poniendo como un masajeador en el ojo. Después, la historia clínica, que es la que tiene que pedir. A mí me parece, ¿quién es el fiscal? Disculpen. Ramiro González. Ramiro González Andenzulqui, como decimos en el campo. Que arranque la moto, ¿viste? Porque, diga, tiene que pedir el secuestro de la historia clínica, porque si no, con el poder, fue expresidente. No, ya pidió todas las historias clínicas. Bueno, pero ahí va a decretarse... Y ya llegaron muchas historias clínicas. La de Lota Mendi llegó, la de Lota Mendi llegó y confirmó, lo dijimos ayer, que Fabiola había interrumpido su embarazo. Pero aparte acá hay una cuestión... Perdón, perdón, la misma clínica donde hasta el día de hoy trabaja Federico Saavedra, que tiene que declarar la semana que viene. Acá hay un tema que no hay que soslayar, porque tanto nosotros siempre tratamos de ser, creo que las mujeres que me acompañan en esta mesa coinciden ecuánimes. O sea, nosotros como mujeres no tenemos privilegios, estamos peleando por el acceso efectivo a la igualdad, pero no tenemos privilegios. Ahora, sí entendemos que en una situación de violencia, en donde hay dos o tres elementos que te demuestran que no la armó la mina, que también existen minas que arman denuncias y meten en cana inocente, para sacar tajada también, pero el porcentaje es menor. Pero en este caso, en donde tenés un testimonio corroborado por una testigo que era de confianza del marido golpeador, no de ella, por una historia clínica, videos que demuestran que está golpeada. Y nadie alrededor ha desmentido... Nadie. Ya de por sí, pedir indagatoria, amigo, ¿qué estás esperando? O sea, me da la sensación que le tienen como un temor irreverencial a un violento... Está imputado, está imputado. Pedir una pericia psiquiátrica no también nos formaría parte. Ni una pericia, ni el embargo de los bienes, impedimento de salida del país, que me parece que pedir una pericia psiquiátrica también estaría dentro del manual clásico cuando uno tiene que tomar un caso en el contexto de violencia de género. O sea, me parece que es muy probable que vayan a pedirle una pericia psiquiátrica tanto a Fabiola como a Alberto, lo cual también va a ser muy interesante para él. Déjenme decirle por dónde anda la cosa, más allá de las especulaciones. Los especialistas en violencia de género, las especialistas en violencia de género y cuidados para las víctimas, están comunicadas con Fabiola Yáñez. No le dicen ni al fiscal ni nada. Eso es lo que corresponde por protocolo y por qué es una víctima o por qué es considerada una víctima. En segundo lugar, es muy probable que la fiscalía cuando terminen de recopilar las pruebas, y esto, si yo tengo que hacer un cálculo, yo te diría que antes de fin de año hay una indagatoria, perdón Silvina, vos corregime porque lo van a indagar a Alberto Fernández y cuando lo indaguen van a pedir una pena muy importante y grave. Indagatoria y pedido de detención, pedido preventiva. Que el fiscal renuncie, porque con la cantidad de pruebas que hay, de acá a fin de año no pide. Por eso te digo en Sulky. No pide. A ver, en un caso de una naturaleza análoga, con este volumen de pruebas, con estos hechos y demás, vuelvo a lo que digo siempre, en la provincia de Buenos Aires cualquier persona está detenida, no estamos hablando de que la llamaron a declarar indagatorio, 308 en la provincia, sino que está detenida, detenida, con mucho menos que esto, está detenido. Yo entiendo, es un presidente de las naciones y un montón de otros intereses en juego. Pero el 16 de la Constitución dice que somos todos igual ante la ley. Declaraciones exclusivas del presidente de la Nación, Javier Emilei, que el domingo va a estar en una entrevista en la cornisa de aproximadamente una hora. Esto, obviamente es un recorte, ¿no? Estuvo como 10 minutos hablando del tema. Esto con el kirchnerismo se hubiese ocultado. ¿Se hubiese ocultado esto con el kirchnerismo, Pablo? Pero, pero, eso y todo lo que ocurre alrededor, obviamente. De hecho, lo ocultaron. Ocultaron, pero, a ver, vos crees que, así como hoy se están haciendo el harakiri... ¿Cómo dijiste? El harakiri. Ah, no, no entendí, perdón. Se están... Sí, lo vi a Pedro Rosenblatt. Hay una canción de voz. Ah, lo puse buenísimo, lo puse mal ahí. ¿Viste qué maravilloso? ¿Cuál? No, no, no. Ah, no, maravilloso. Ah, no, maravilloso. No, 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 es un símbolo... Y no tengo pensado... No, no, sí, pero es un símbolo de lo que le está pasando, es lo que le está pasando. Pará, Lari, esperá que me está interrumpiendo mi... No me critiques cada vez que empiezo a cantar, señor productora ejecutiva, Larisa Serrano. Lo podés poner en el vídeo, muy bueno, ¿eh? El tono está bien. Y no tengo pensado... Luis Miguel Majul necesita... Me dice que estamos en cero de rey, mentira, es imposible eso. Entonces, dale. No, así como se hace en el harakiri, ¿por qué, Pablo? Porque esto les pegó en la línea de flotación, políticamente. Pero, fíjate vos, mucho más internamente a ellos. Para la gente, sí, 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 se nota, porque se le nota en el votante joven. Sí, total. Se le están animando a la jefa, Luis, por esto, por esto. Hasta Mayanz se le animó. Se le animó Mayanz y se le animan los pibes para la liberación. Se nos vendiste a Alberto Fernández, nos hiciste... Buenísimo, está diciendo. Nos estafaste, nos hiciste votar a este mequetrefe. A este mequetrefe. A este ocupa, que creíamos que era una ocupa y un mequetrefe, pero fue mucho más que eso. O sea, Vallejo tenía razón. Vallejo tenía razón. ¿Se acuerdan de la diputada? Pero claro. Qué buen audio ese día. Tal cual. Hace cuánto, no pasó hace cuánto, pero parece que... Pero claro. ¿Es cierto eso? ¿Vos coincidís en este análisis político de Pablo? Yo coincidí, ¿no? ¿Pero vos coincidís, Florencia? Más o menos. Epa. Porque esta trampa a la que te meten los peronchos, viste, que dice, ah, yo no tengo nada que ver con los kirchos y son todo lo mismo. Sí. Bueno, en la provincia de Buenos Aires no estaría sucediendo esto por dos cosas cortitas. Ayer el colegio de abogados de La Matanza, que yo estoy más dificulada ahí, o sea que pago ahí en ese colegio, le dio un premio al abusador procesado de Espinosa. O sea que no es solamente que ocultarían, como dijo el presidente Milley, sino que los premian. Y ahora estamos a poquitos días de que en el Senado de la provincia lo nombren a Carlos Bacchini como fiscal general de Lomas. ¿Quién es Carlos Bacchini? Perdóname, es hoy el fiscal interino, pero lo que tiene Bacchini es dos denuncias en el Consejo de la Magistratura y en el Juego de Juiciamiento. Una por haber cajoneado una causa de Insaurralde, en donde se está investigando si comparten el contador, la empresa proveedora y el municipio. Bueno, cerró la causa rápido y devolvió la prueba. Pero la otra, que es la que La Libertad Avanza presentamos como prueba, encubrió a un fiscal federal que se llama Fernández Lois, que ahora está jubilado, que vive en Ezeiza, y molió a palos, abusó sexualmente y le puso la pistola en la cabeza a una chica de 22 años con la que salía. Y resulta que el fiscal Bacchini le sacó la causa a la fiscal que estaba investigando porque dice que iba muy profundo a pedido del poder provincial. Y ahora lo van a premiar con la Fiscalía General. Está bien, pero espera, 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 que está haciendo unos links. No, no, estoy explicando. No, no, a ver, el presidente Milley dijo, pará, el presidente Milley dijo, si hubiera estado el kirchnerismo lo hubieran ocultado. Y yo agrego, no solamente lo hubieran ocultado a Alberto Fernández, lo hubieran premiado como a Bacchini, al fiscal general de Loma, y a Espinosa, el intendente procesado por abusos sexuales de la Matanza. O Quintila, que desvoltió la deuda y va a ser presidente del PJ. Esas estrategias de supervivencia y de sostenimiento del estatus quo, de los privilegios y de las corruptelas, las corrupciones y las malas conductas que enumera Florencia, van a continuar, por supuesto. Pero los que están fuera del poder, los que no tienen el margen, esto de Alberto Fernández los ha puesto en evidencia, les ha quitado discurso, les ha quitado para volver a conquistar el poder. Y hasta el año que viene que pierdan la provincia y ahí empecemos la bandera de la provincia. Pero, fíjate, ¿vos viste el tuit del Negro Lloma? Sí. Están con una bronca, Kisilo, perdón, Grabois, están empezando a agarrársela con la gente que banca. Se molestan porque la gente está bancando. Y además, Pablo, hay otro... Destratan a la gente. Hay otro tema. Javier Milley fue votado, sí, por la inmensa mujer de los argentinos, pero básicamente por los jóvenes, ¿no? Claro. Los jóvenes siguen a mi ley, esto es un dato muy nítido. El kirchnerismo hoy no tiene ningún candidato joven. El único candidato que tiene, tiene más de 70 años, fue dos veces presidenta, vicepresidenta de la Nación, y es de un anacronismo total. Eso es muy bueno, pelado por esto. Es el único referente que tienen. ¿Sabés por qué? Porque los machos alfas esos que están acusados de abuso, la mayoría han sido capitostes del peronismo. Por supuesto que también está el protocolo propio de la cámpora para detectar casos de abuso. Pero los jóvenes, en los jóvenes, las encuestas de opinión revelan que cuando te dicen, ¿a quién le crees? ¿Le crees a Fabiola? Todos, casi. La mayoría de los jóvenes le crees. Es un laburo de opinaya. Exactamente. Bueno, perdón, yo no sé si lo tenemos a mano, lo estoy pidiendo. ¿Vos viste la nube de palabra de Giacobbe? Tremendo. ¿Sobre Alberto Fernández? Asco. Sí. Más, no. La última. La última. Peor, ¿eh? Corrupto. Peor, ahí lo tenés. Corrupto. Y la de Fabiola también, Luisito. Sí, vos sabés lo que dice. Mirá, hoy en la radio estamos haciendo con Cava. Hagamos nosotros nuestra propia nube de palabras con el chat. ¿Y vos sabés que el chat era igual a esto? Sí. Y cuando se preguntaba por... ¿Cómo con el chat, perdón? ¿Cómo con el chat? Con el chat. Hay gente que escucha y lo ve. Estás anacrónica. Y hace pipi, pipi, pipi. Y le dice, primero corrupto, sin repetir y sin soplar los adjetivos que le corresponden a tal persona. Y empiezan, pa, pa, pa. Pero además, digámoslo, y esto es un tema de Pola, la... Bueno, primero describimos esto. A ver, Giacobbe pregunta, ¿no? Entre, creo que eran 1.400, no recuerdo la cantidad de gente que era. Definí en una sola palabra a Alberto Fernández. Primera palabra. Corrupto. La segunda palabra más repetida. Inútil. Inútil. ¿La tercera? Para mí asco, la tercera. Está ahí, parejo. Delincuente, asco. Inepto, desastre. Inepto, decepción, mentiroso, impresentable. Impresentable. Chorro, esa no la entendí. Chorro, delincuente. A mí esa vez la que me sorprendió. Bueno, degenerado, incapaz, títere, HDP. Hay una que dice, pa, esa no entiendo qué dice, Luis. No, no. La ley es pa, es una jota, eso. E-R-O, no leo bien. 92% de imagen negativa. Récord histórico. Esa no la, no la de la pena. No, si no la entendés yo, imagínate menos. ¿Qué decís, Pablo? No, que esto es una, esto es un desagregado del 92% de imagen negativa, récord, récord para un político, para un expresidente. ¿Dónde está el 2% que lo apoya? Hay que buscarlo. No sé, en una palabra que dice eficaz. Hay una palabra en el medio que por ahí dice eficaz. Bueno, quizás son las gentes que él nombró, ¿no? Porque hay que hacer un poco las cuentas de los Albertnomics de cada novia de Alberto y su estatus dentro de toda la grilla y la nomenclatura del Estado. Es verdad, es verdad. Como la nomenclatura sexual del kirchnerismo. ¿Y dónde quedó? Es cierto. Hablando del tema, vos dijiste novia de Alberto. Después, Silvina tiene algo que no se presenta exactamente así. Ya lo vamos a mostrar. Más novia tenemos, Luis. Pero, no, yo no dije la palabra. Bueno, hay un momento en el que Fabiola le dice a él, o sea, me banqué que tuvieras hasta 20 amantes al mismo tiempo. Quiero decir, ella estaba al tanto, era un pacto entre ellos. El tema es que luego se empiecen a superponer como otros problemas y además que todo esto se da en el momento en el que el embarazo coincide con el momento de peor popularidad de ella que es cuando salta la foto. Exactamente. Pero también hay una nube de palabras sobre Fabiola, que también hizo Giacobbe. A ver, opa. Mentirosa, oportunista y víctima. No, víctima tiene, según la, digamos, el tamaño de la letra, es víctima primero. Ahí no va. Pero ahí no va, junto con víctima, oportunista y mentirosa. Exactamente. Víctima es la más señalada, digamos. No, ahí dice gato, porque eso no lo entiendo. Sí, gato, ignorante. Parece Fantino, que no entiende nada. Bueno, pero eso tiene un poco que ver, discúlpeme, pero eso tiene un poco que ver también, que dice, tiene 20 amantes. A ver, Berta Fernández ni que fuera cogeriendo a Villanueva, por favor. Es un viejo bufarra, como se le dice en la calle, pagador, ese gatero. Déjeme joder, porque si no parece que fuera al endelón. Bueno, bueno. Claro. Está bien, yo sé que es viernes, qué sé yo, pero bueno. ¿Cómo que es? Bufarra. No, dale, dale. Que no entendí. Dale. Yo estoy, 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 estoy. Bueno, me parece que es Paganini, Gatero. Bueno, pero tenía que ver con la movilidad social. No parece que te voy a debir a las minas que lo persiguen. Bueno, no. Por la plata del pueblo. Vamos a dar uno, Pola. Dejá que termine. No lo puedo creer. Se lo dejo decir y se dijo. Vamos. Dale, Pola. No, no, sí, sí. Creo que esta situación de estas novias o de esta extrema seducción de Alberto Fernández, el problema es que se traducía luego en la movilidad social que se le daba a estas mujeres a las que se le otorgaba cargos. Claro. O que él viajaba en avión y al día siguiente de viajar en avión, esa chica obtenía un puesto en la privada. Hay, bueno, la peluquera, que luego es experta en tecnología nuclear. Bueno, hay tantas. Son casos de movilidad social ascendente exitosos del kirchnerismo. Movilidad social. Claro. Ahí en la declaración del presidente, lo vamos a ver el domingo, avanza sobre eso y dice, bueno, cada uno puede hacer con su vida privada lo que quiere. Ahora, que el pago, la devolución de esos sean puestos del Estado, hay un tema muy, muy diferente. Punto uno. Vida privada en un presidente de la nación es muy relativo. Es pública. Ocupa lugares públicos. Dos. Cuando tu vida supuestamente privada o la parte privada de lo que te queda, cuando sos un funcionario de la primera magnitud, ocurre con bienes públicos, como está señalando Pola, con bienes públicos, en lugares públicos, en despachos públicos, listo, 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 liste todo, embarraste todo. Para salir con muchas de estas señoritas, le ofrecía cargos, puestos, contratos, diásticos, choferes, etcétera, etcétera, etcétera. Se te dejó lo personal, es político de manera muy personal, hasta el punto de hacerlo sexual. Y a propósito de esto, Silvina nos va a presentar ahora, yo leo el título textual, ya con esta noche, con lo que tiran ustedes, yo me tapo los oídos y tiro. ¿Me escribiría esto? Tené cuidado. Las seguidoras de San Alberto. ¿Qué es esto, Silvina? Con bastante cuidado igual. Mirá, acá lo tenemos. Bueno, en este caso, yo digo que Alberto es una especie de San Cayetano, ¿viste? Y tiene como su grupo de fieles, sería. Vos sabés que esta nota, claro, esta nota sale a raíz de un comentario que hace Camila, vos fuiste mi inspiración, porque manifiesta y dice que Alberto seguía muchas chicas jóvenes y con determinado aspecto en Instagram. Empiezo a indagar en el Instagram y empiezo a ver una coincidencia entre las seguidoras o los seguidores de Alberto y los puestos en el Estado. ¿Viste? Bueno, te muestro acá algunos casos para que veas cómo funciona San Alberto y esta estampita. San Alberto tiene 445 personas que él sigue, en su gran mayoría mujeres. Y en su gran mayoría, o muchas, que ocuparon durante su gestión un cargo en el Estado. Te voy a contar algunos ejemplos. Mirá, Daniela Verónica Balmaceda, es una de las personas que sigue a Alberto, abogada, acá no se la distingue muy bien, pero mirá qué puesto ocupó. Subgerente sigue actualmente, subgerente comercial en Radio y Televisión Argentina, que curiosamente, una casualidad, a partir de que Alberto la sigue, en julio del 2020, comienza a ocupar este cargo en el Estado. Por eso decimos San Alberto, San Cayetano. Mirá el otro caso. Natalia Lucesole, antropóloga, también te sigue Alberto, milagrosamente conseguís trabajo, automáticamente consiguió cargo de directora del Sistema de Información de Familias, y ahí empieza Dependiente. Ella trabajó en el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, pero antropóloga consiguió el cargo. Otro caso, Micaela Sánchez Malcom. Todas jovencitas, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Bueno, una curiosidad. Por lo que veo. Docente, y mirá el cargo que consiguió, era Secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministro de la Nación. En este caso tuvo una reunión con Alberto, le presentó una aplicación, la famosa aplicación TINA, y mirá lo que es el tape, porque termina de una manera imperdible, mirálo. TINA. Está integrado por mi Argentina, mi Argentina es el perfil digital del ciudadano a la ciudadana, le usan más de 17 millones argentinas argentinas, esperamos que cada vez sean más, y que efectivamente podamos seguir acercándole soluciones ágiles a todos. Son la gran idea, son la gran idea de la situación. ¿Todas mujeres? Todas mujeres en el equipo, están en el equipo de Argentina, 100% mujeres. Alberto feliz, porque le pregunta, ¿todas mujeres en tu dirección? Sí, todas mujeres, 100% mujeres. Alberto entusiasmado, frente a esa situación. Bueno, nosotros te presentamos hoy, San Alberto. Fue al otro día esa oficina, ¿no? Te sigue y te da trabajo. Fue al otro día con una docena de facturas, ¿o no? Para visitar esa... Me da gracia porque Alberto me seguía. Alberto, te sigue en el trabajo. Alberto, me sigue. Sí. No tengo ningún cargo, pero por ahí, viste, quiere que le mande, no sé, un ejemplar firmado de Badombre, la verdad. ¿Cómo estamos esta noche de viernes? ¿Nos ordenamos un poco ahora? Sí, dale. En cargada más que Colapinto, ¿o no? Es más encorador que Colapinto. Ya metimos el tema de Colapinto, ahora lo vamos a presentar. Sí, no, pero más encorador que Colapinto. Ahora sí.